Música Mis dudas más de lo que yo sufrí Mi amor, mi amor, me envíes por ahí Quiero que vivas muy sola y que llores de pena Quiero que siempre te quite lo que tú más quieras Quiero que toda alegría te vuelva la espalda Que nunca consigas por fin ser feliz Mis dudas más de lo que yo sufrí Mi amor, mi amor, me envíes por ahí Quiero que sepas que existen las noches en vela Quiero que todos te huyan que nadie te quiera Quiero que nunca consigas siquiera un amigo Quiero que escuche las cosas que quieras decir Mi amor, mi amor, me envíes por ahí Quiero que duela en tu carne tu propia condena Quiero que sepas que horrible y que crueles de espera Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Que Dios me dé fuerza y que Dios me dé fuerza y que no me envíes por ahí Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Quiero que Dios me dé fuerza y que no me envíes por ahí Mi amor, mi amor, mi amor, me envíes por ahí Quiero que nunca vuelvas llorando a mi puerta No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video